Hola chicos, les envío un gran saludo a todos. Hoy aprenderemos el carnavalito argentino de Ayacito. El carnavalito es un tipo de música tradicional de raíces prehispánicas. Ha perdurado y hoy sigue practicándose en el norte de Argentina. También se canta y se baila en el departamento de Nariño, al sur de Colombia. Para cantar esta obra el coro debe dividirse en dos grupos, en donde cada grupo cantará una melodía diferente de manera simultánea. Recordemos la voz número uno. De Ayacito, de Ayacito, de Ayacito, ya viene el carnavalito. La, 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 la. 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 De Ayacito, de Ayacito, ya viene el carnavalito. De Ayacito, de Ayacito, ya viene el carnavalito. Payasito, payasito, ya se va el carnavalito Payasito, payasito, ya se va el carnavalito La, 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 la